Molini viene al centro del auto, Santista en punto del penal Salto Rizzo pero no puede cabecear, saca García, la pelota está en el área La peina de la marca, si no le queda está y mató Molini, Molini, Molini Se olvida la pelota, gol, 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 gol Gol, carajo, gol, carajo, gol Gol de Cursorita, gol de Cursorita, carajo Gol de Cursorita, el loco está y mat, el loco está y mat El hombre de los goles importantes, vino el centro de Santista Se olvidó la pelota de la arquera Paz cuando quiso sacarla Le quedó Molini que no pudo y finalmente la empujó El loco está y mat, en bandera en el bajo del grano Sáquen a reducir las banderas, salgan a los balcones, salgan a festejar Volvemos en caravana, volvemos en caravana Se está consagrando campeón de Cursorita por primera vez en la historia El loco está y mat, el hombre de los goles importantes Cursorita se empata y comienza a dar de río